... ... ... ... ... ... No puedo. No puedo. No puedo. Santa, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús. Dios te salve, salve María, llena es de gracia. El Señor, el Señor es contigo y bendita a tus pecadores. Amén. 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 Gracias. En ese momento viendo a su hijo que iba a la muerte en cruz, y nosotros hoy en día a lo mejor lo vemos de una manera distinta, pero si lo vemos a través de los casos que suceden a veces entre las familias de una madre cuando un hijo está sufriendo a lo mejor una enfermedad incurable y que trata de hacer todo lo posible para que ese hijo se recupere, ¿Cómo sería en ese momento el corazón de la Santísima Virgen María cuando su hijo iba ya seguro a la muerte? Vamos a pedir a Dios en este encuentro para que Dios nos bendiga de una manera especial en esta Semana Santa. Esto pedimos a la Santísima Virgen María para que ella interceda delante del Padre, interceda delante de su hijo para llegar a esa eternidad. Amén. Gracias. 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 No. San. No. Sí, ya está. que necesito国an la Labrera, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!